¡SEGURIDAD! Ahí llega Leo, acompañado de Otamendi. Tenemos ahí a los jugadores. Ahí está nuestra ilusión. En el zulto lo encontramos con Alaska. ¡Hola! Ni más ni menos. ¡Oh, bien! Con tatuaje. Muchas gracias, Leo. Suerte mañana. Y buen día para todos. Buen día 23. 23 días en el mundo qatarí. Y hoy tengo la garganta totalmente seca, así que vamos por un poco de agua. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Eh, mi amigo! ¿Está bien? ¡Adiós! La conferencia de Scaloni. Y va hasta hablando Lionel y también Nicolás Tagliafico. Tengo muchas ganas de preguntar a Scaloni. Por eso nos vinimos media hora antes de la conferencia. O sea, era vez más tempranera que vine siempre. Y lo loco es que ese sol que ven ahí ya no calienta absolutamente nada a comparación a lo que calentaba antes. Un sol hasta frío. En la sombra hace frío. Qatar ya no es lo que era. Literalmente están haciendo como 22, 21 grados, creo. De a poquito se va despidiendo el calor y también este mundial que le quedan 6 días de vida. Es una locura. Como desafío para hoy tengo que intentar que me respondan una pregunta. Y bueno, este papel sueño con que lo firme Scaloni. Que vieron que se queda un poco más. Porque me gustaría cerrar este tatuaje que tengo acá con su firma. Es un desafío pendiente independientemente de lo que pase. Obviamente si gana Argentina vamos a hacer otra promesa. Pero todavía nos falta jugar con Croacia. Y valorando todo este sacrificio, todo este esfuerzo de Scaloni. Me gustaría que su firma esté acá. Y bueno, después no sé cómo haré. Pero la intentaré llevar al tatuaje que nos hicimos cuando salimos campeones de la Copa América. Vamos a ver qué pasa. Vinimos medio delante. Pero nos encontramos con una nueva sala. Este es mucho más grande. Pero en serio, mucho más grande. También lujoso. O sea, tiene hasta tres pisos. Menos que es una locura. Ya quedaron medios que vinieron a Cuba y Croacia. Hay mucha prensa europea. De hecho es tan premium que hay una fila ahí. Que es privada. Todo ese amarillo es privado. Y de fondo se escuchan los Red Hot Chili Peppers. Igual también es de esperar una semifinal. El lujo algún día tenía que llegar. Y esto es una locura. Bueno, como detalle hay que decir que en la conferencia anterior. Dalí, que es técnico de Croacia. Y cometió el error de Van Gaal al decir que no es tan difícil cubrir a Messi. Ya que solamente tienen que cubrir los pases. Porque Messi no corre. Y tampoco presiona. Y esto es algo que a Leo mucho nos gusta que digan que camina. Como un detalle podemos ver la nueva pelota. Con la que se va a jugar la semi. Ya abandona los colores azules y todo. Y va por un bordeaux más catarico. ¿A usted gusta esta pelota nueva? ¿La bancabas? ¿O preferías la anterior? Igual gente, a pesar de toda esta enorme cantidad de medios de todo el mundo. Vamos a levantar nuestra mano. Y vamos a intentar ver si logramos hacer una pregunta. De ahí acaba de entrar Tyler Fico. Las sensaciones son muy positivas. Estamos muy felices de haber logrado el primer objetivo. Que era llegar entre los cuatro mejores. Todavía no es que hay unos objetivos por cumplir. En principio muy felices. Pero ya me han salido lo que viene. Ya acaba de decir que es la última pregunta. Se va Dario Fico. Ahí entra Lionel Scaloni. Vamos a ver si tenemos la chance de hacer una pregunta. Aunque ahora ya todo el mundo levanta las manos. Damos dos preguntas. Sí, sí. Vamos a ver si vamos. Una traducción. Espero que haya estado bien. Buenas tardes. Era un partido muy difícil. Contra un equipo que ya nos esté nominado. Realmente el quinto. Es el que juega, pero no lo que suelta. Un gran grupo. Un gran equipo. Y que nos va a pagar las cosas difíciles. Las comparaciones, creo que con el anterior mundial, no corresponden. Todos los partidos son diferentes. Así que será un partido bien. No sabemos perder. Aquí sabemos ganar. Perdimos Panarabia en el primer partido. Y nos fuimos cantaditos al hotel. A seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil. Y creo que se dio la imagen más linda del partido que va a haber en el mundo del juego. Con Neymar. Con Messi. Con Paredes. Y con otros jugadores saltados a la escalera. Yo no puedo poder saber que no sabemos ganar. Eso tenemos que sacarlo. Desterrarlo. Porque un poco de orgullo tenemos que tener. Escaloni le acaba de contestar a toda la prensa pública. Dijeron de Argentina después del año. Bueno. Acabo de decir que esa es la última pregunta. Así que no hay preguntas para mí. Es un placer que esté adentro de una gancha y vernos jugar. Bueno. Y ahora ya que no pudimos intentarse no firmar un autógrafo público. ¿Por qué? Bueno. ¿Me puedes firmar Leo? ¿Me puedes firmar Leo? Con tatuaje. Gracias. Muchas gracias Leo. Suerte mañana. Lo logramos. No logramos hacer la pregunta. Pero. Nada. Logramos acá. La firma de Escaloni. De nuestro gran capitán. Esta firma la voy a hacer compartida. Porque bueno. Tengo a Licha mi amigo. Que también me viene pidiendo hace mucho. Yo no quería decirle que la iba a buscar. Porque quería que sea una sorpresa cuando la consiga. Pero. Nada. Este era uno de los objetivos. Falta todavía la firma de Leo. De Leo Messi. Que sería un sueño. Pero con la de Escaloni. Me conformo. Todavía no. Ni jugamos contra Croacia. Nada. Así que hay que guardar emociones. Pero la verdad estoy muy contento. Logramos la firma de Escaloni. Ahora estamos yendo rumbo. Al entrenamiento de Qatar. Ya que perdón. Pero soy un nene. Acabo de ver la grabación. Y. Fue un quilombo. Lo bueno es que se ve. Que firmó. Tenía un miedo que no se haya visto. Pero tenía periodistas encima. Tenía otro periodista que le dio una bandera. Tenía a la gente de FIFA como empujándome. Porque no quería que nadie se acerque. Lo bueno es que se grabó. Que estaba Escaloni. Y se grabó su mano. Igual se haya grabado o no. Lo que grabaron mis ojos. Lo que fue estar ahí. Lo que costó esto. Bueno esto lo voy a agregar acá en mi tatuaje. Lo voy a poner ahí en un costado. Todos los días tenemos una sorpresa. Todos los días tenemos un regalo. Y bueno tenemos este regalo de Escaloni. Que para mí es muy importante. Porque bueno la firma marca mucho de una persona. Y llenarla en el tatuaje ajena. La verdad. La verdad es. Bueno gente. Y ya bajamos del subte. Y acá se puede ver. Bueno como estaba Korol el otro periodista. Y yo estaba ahí como loco. Diciéndole Escaloni. Que me firme. Ahí se puede ver un costadito. Ahí estaba yo. Lo logran. Bueno basta de hablar de eso. Porque enfrente tenemos que ir al entrenamiento de Argentina. Sí. Acá están los bus que nos llevan. Al previo. En la Universidad de Catán. Hola señor. Para el entrenamiento de Argentina. Sí. Ok. Mientras arranca el bus. Hay que decir. Que como vimos por OneFootball. Enzo Fernández. Fue el crack que. Más levantó su precio. Es una locura. Pero los extuplicó. Pero igual es un precio. De mercado. Yo creo que. Por fichaje. Dicen que está valiendo como 80. Para vos. ¿Cuánto está saliendo actualmente? ¿Es la máxima revelación del mundial? No, 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 no. Y estamos otra vez acá. Otra vez en el predio de entrenamiento. Y muy temprano obviamente. Estamos 40 minutos antes. Así que nos invitaron cordialmente a pasar a la sala de espera. Hola señor. Nuevas cebollas. Gracias. Como el otro bé nos esperan con esta alta galleta. Heladera rebalzando de agua. Literalmente. Top 3 de las mejores galletas que comí en mi vida, la verdad. Pero bueno, no vinimos acá a comer, así que bueno, vamos yéndonos al entrenamiento, que ya en un rato salen los jugadores. Bye, señor. Muchas gracias por comer. Hoy se espera mucha más prensa de la normal, porque ya son las semifinales, gente. Quedan solo cuatro equipos, así que toda la prensa mundial, ingleses, brasileros, portugueses, están todos acá. Y lo primero que podemos ver es como el rociador bañuelo. Periodistas. Nos vamos rápido para un costadito. Pero mirá todos los periodistas que hay, esto está llenísimo. Hay demasiada gente. Nunca hubieron tantos periodistas en los que venimos. Podemos encontrar muchísima, pero muchísima prensa extranjera. Imagínense cómo moja tanto el rociador, que hay gente hasta con sombrillas. Acaban de salir los primeros protagonistas con Lisandro Martínez. El huevo Acuña. Seguida aparece Julián. Vean todos los muchachos. Gente, Díbala, Guido. Y ya podemos ver un par más de buzos. Es que la verdad ya está un poco helado. Vamos a ver si este con castigo, el que se cae le pega. No, no hay castigo para nadie todavía. Esa puerta. Está de a poquito, van saliendo los referentes. Sale Scaloni. Está Lionel. Gracias, Lionel, por el autógrafo. Está Angelito Correa. Parece que se volvió un buzo. No, loco, ¿qué haces con musculosa? Hoy se va a enfermar, hermano. Mientras tanto se va agrandando el famoso muscular que no se caiga. Ahí le van a pegar a Julián. Perdió Julián y ese es el castigo. Igual a Díbala se lo ve re bien. Tiene que jugar a la joya, loco. Allá se sumó el fideo que se pone a jugar con el arco. Sale también Rodrigo de Paul que después de la supuesta falsa lesión. Está como nuevo. Está como nuevo y va a tirar todo su humor ahí. Un abrazo cariños al toro. De la absoluta nada. De llevar cuti también. Acá siguen los castigos. Ah, voy. Bueno, castigo. Qué emoción, loco. Este plantel está por jugar. Una semifinales mañana, loco. Qué locura, loco. Bueno, voy a ver que ahora llega Leo. Ahí está hablando del 10. Ahí llega Leo acompañado de Otamendi. También con un buzo, también con frío. A Leo también le pintó el frío que estamos sentiendo nosotros. Deja de pegarse, loco. Ahí no voy a saltar después. Che, Leo está con frío, en serio, ¿no? Yo literalmente podría estar todo el día viendo qué hace cada uno. Hay una cosa de loco tenerlo acá todo. Bueno, ya terminan los que no se caigan. Es una locura esto, gente. Está rebalsado el periodista. Sí, inicio. Bueno, ahí dijo Edul que de polvo sea titular. Era todo lo que teníamos que escuchar. Bueno, y hacemos nuestro último pique por la canchita de entrenamiento. Qué loco esto. Yo jamás iba a pensar que íbamos a llegar a tener el canal acá en pleno previo. Una locura. Vamos, Pablo, que mañana tenés jugada, loco. Estamos literalmente acá nomás. Lo tenemos ahí a los jugadores. Ahí está nuestra ilusión. Mientras tanto los arqueros están allá, súper mega lejos, haciendo sus clásicos fútbol tenis. Está el Libu, Armani, Rulli. Como para practicar la agónica en los minutos finales. Como particularidades, el césped está muy mojado, muy regado. O sea, hasta de acá se pueden ver, imagínate, todas las gotitas de agua. Por ende, la pelota está rápida. Creo que da el plantel bien. Bueno, ahí puedo verlo también a default demasiado bien. Y eso está bueno por la otra vez. Estábamos preocupados viendo si está o no. Y nada, ahora están todos muy bien. Ninguno con molestia. Vamos, Diego. Y después le voy a una máquina de molestar y molestar y molestar. Lo que voy a extrañar cuando vuelva a Salto a todo esto. Imagínense lo mucho que conectó esta selección, por lo menos conmigo, que literalmente como un grupo de amigos que vengo a ver. Es increíble, pero siento que gente real, gente normal, gente como nosotros, que se divierte, que siente. Nada, no estábamos para emocionarnos. Mañana es el día de las emociones, pero ya de a poquito empiezo a despedir todo esto y no sé si se va a comparar algo. Qué lindo, la verdad. Joaco emocionándose en lugares de nuevo. Cambiaron su entrenamiento y ahora le metieron mucha velocidad, mucha potencia. Este es el preparador como diciendo, vamos, loco, métanle. Y hasta ahora todo el entrenamiento que he venido a ver, esto no había pasado nunca. Me están exigiendo al máximo, a los jugadores, al físico. También es mucho para ver cómo están cada uno. Como para ver hasta dónde llega cada jugador. Y eso está bueno porque mañana va a ser un partido muy físico. Y creo que con este tipo de ejercicio es como que se dan cuenta realmente a cuánto está cada jugador. A cuánto puede correr, a cuánto puede exigirse. Una curiosidad importante pensando en mañana. Bueno, por unas corriditas no vamos a poder determinar quién está mejor, ¿no? Pero de lo que vos estás viendo ahora, ¿a qué jugador ves mejor? Escaloni mientras tanto mira atento, sigue cada jugador. Se viene, parece un lindo entrenamiento hoy. Vivala esperando que Escaloni le diga, che, mañana jugá, joya. Bueno y como último ejercicio que nos dejan filmar, famoso y popular loco. Nos vamos despidiendo de estos jugadores. El penúltimo entrenamiento que vamos a ver. Como siempre decimos, que mañana sea lo mejor. Y sigamos manteniendo esta sonrisa a muerte con este equipo. Totalmente entregado, casi tanto como el video que mostró que está con todo. Llegó el momento de irnos, gente. A muerte, a muerte con ellos, a muerte. Acá está nuestro corazón y no nos van a defraudar tampoco mañana. Si tú quieres podemos hablar de español. Explícame sobre la canción popular en toda la Argentina. Sí, es nuestro himno, se puede decir. Muchachos, nos volvemos ilusionados, queremos la tercera. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, eso fue un poco del entrenamiento. Y de casualidad, un medio ruso no estaba haciendo una entrevista porque quería que le cuente sobre la canción de Argentina. La nada se puso a hablar español y le hicimos en español, pero para un medio ruso. Por lo que me dijo, los rusos están como locos con las canciones argentinas. Así que bien por los hinchas. Y ahora nos estamos yendo rumbo al bus que nos va a llevar a Zoua Kif para el banderazo de Argentina. Igual pasaron varias cosas antes. Dale, dale, gracias. Y después que nos dieron este buso, nos cruzamos con Alaska. En el sur te lo encontramos con Alaska. Ni más ni menos. Descansando un poco. Sí, deseando que empiecen los partidos. A mí estos días que no hay partidos es como que estoy así embolada. Y más porque es chico justamente de Qatar. Yo vine hace una banda de tiempo. Claro, vos hiciste una pretemporada importante. Acá ya arreglamos para hacer un ping pong. Ya hablamos del mundial con Alaska. Así que bueno, queda ahí. Y bueno, felicidades públicamente por todo lo que estás haciendo. Está rompiendo. Y a todos los representantes de Argentina te digo que te bancamos una banda. Así que vamos Uruguay. Sí, así fue el recorrido. Una locura. Así tanto como el banderazo que se empieza a prender. Hoy hay que ganar. Vamos, vamos selección. Hoy te vinimos a alentar. Para hacer finales todos. Hoy hay que ganar. Esto están haciendo una locura porque nos apretaron Seguridad ya Está grabando todo Y esto se hizo una desmontonadera máximo Está todo mal con la seguridad en serio Literalmente nos cortaron el banderazo Nos dejaron entrar solo un pan El resto de personas no la dejan entrar, están ahí atrás y la hacen que sigan derechas. Y hasta los jeques ya salieron de los balcones para ver a Argentina, loco. ¡Un minuto de silencio! ¡Bailamos y que estamos en el área! ¡Bailamos y que estamos en el área! ¡Bailamos y que estamos en el área! Bien, granos talleres, buen mensaje ahí para los hinchas. Sí, sí. Estamos todos alentando a la selección, no importa nada ya. No importa que ganen. ¿Cómo lo vea Argentina mañana? Estoy más nervioso que la mierda, pero la veo bien, la veo bien, paso a paso. Es un partido difícil, pero el equipo está espectacular. El fútbol que trajo a Antofi nunca lo vi. La revancha, el embotido contra Rusia, los croatas, la agarramos mañana, rompemos el fútbol. Vamos a ir con todo, como siempre. Como siempre, como siempre. Dejando todo como ven, haciendo todos los jugadores, la verdad que da gusto ver este equipo. Mañana muy confiado. En el equipo confiamos, en las calorentas confiamos. Yo creo que se nos va a dar. Lo veo bien, creo que estamos bien, el equipo está forjado. Venimos con un impulso muy importante, más allá del sufrimiento del partido anterior. Para ser campeón, mañana hay que ganar. ¿Resultado por mañana? No me importa el resultado, con tal que ganemos. Como dice Bilardo, hay que pasar como sea. 2-0. 2-0. 3-1. 2-0. 2-0. No importa, 5-0, 1-0, gana me vale. Que estemos en la final. Que estemos en la final. 2-1. 2-0 digo yo, no van a ser goles. Mañana va a ser partido que vamos a sufrir, pero vamos a estar con el arco en lleno. 3-1. Mañana vamos a traer. 2-0. 2-0. 1-0. Vamos despacito. 1-0 ahí, haciendo el goles, aguantando. Y fue, a la final. 3-1. 3-1. No sufrí. Para estar tranquilos, los 90. No lo agarro ni parte, por favor. Si no, la vamos a quedar ahí. Pues penales, ojalá que no, si no sufrimos tanto. Ojalá jugar solo 90 minutos, eso es lo importante para... Un 1-0 a los 90 estamos. Mirá, lo que quiera. Medio a cero también. Muchachos, bueno gente, estamos ilusionadísimos al máximo. Y hoy estuvimos cerca de escalones, estuvimos cerca de los jugadores, estuvimos cerca de la hinchada. Y fue un día completo, la verdad. Ah, qué locura, qué locura. Lo que vamos a vivir mañana, lo que vamos a llorar mañana. Ojalá que no suframos tanto, ojalá que sea más tranquilo que con Holanda. Pero ojalá que sigamos felices, sigamos contentos. Yo con ganado a cero estoy feliz. Qué locos, estamos en una semi, gente. Estamos en una semi, viviéndola con el canal junto. Gracias por todo este aguante y estate atento mañana, que mañana, adiós. Mañana se viene con todo un tremendo vlog desde el estadio, cubriendo Argentina, Croacia. El sexto partido que vamos a vivir. Gracias por ser parte de este viaje, de este sueño. Y nos estamos viendo mañana en, ojalá, otro alegre video. Fue el video de hoy y nos vemos hasta mañana. Nos vemos y chau.